Con un cansancio y honestamente me recosté un poquito en el piso para ver los videos No puedo terminar de ver todos los videos Bueno, resulta y viene a ser Hoy ha sido un día de bastante trabajo Mañana promete hacer otro día bastante trabajo Así que discúlpenme que he estado atrasado con los videos Pero no puedo ser la señora Daloma Bueno, resulta y viene a ser Ahora precisamente hablando de la señora Daloma De que a ella le estuvieron diciendo, le estuvieron haciendo ver De que hay malos indicios sobre la agencia de viajes Para la cual ella pues está queriéndose trabajar Ella hoy mostró un nuevo lugar Estuvo mostrando los... La niña estuvo más comportadita El varoncito como siempre en su mundo, en el aparatico Esta vez se enfocó menos al niño, al chiquito Se sentaron en un lugar que ella eligió Donde había cerca un ventanal La cuestión es... Me gustó el comentario de... Una Pidobritos De que dijo, pues de que... A ella le gustaba mucho vivir en un lugar sin luz y sin calefacción Y fueron varias personas y le estuvieron hablando de una manera No fueron tan duras Pero sí le dijeron que era tóxica A la persona que hizo el comentario Vamos a hablar claro A una persona más pobre que ven Pobres económicamente Que ven el... El canal de ella En América Latina pues por lo menos Lo hacen en un lugar donde pues Si se va la luz pues no se va tanto Y cuando hace pues su calorcito Pues por lo menos lo hacen debajo de una matica de árbol ¿Sabes? Una matica de mango o algo así Que le dé fresco Por lo general Y yo les entiendo perfectamente Lo que quieren decir Porque Yo por más que intento Yo no entiendo como una mujer que nació en un lugar Tan bonito, tan hermoso Esté viviendo donde Dios se tiró los tres casas Y nadie los olió Y bueno Le llaman tóxica a la persona que le hace la observación Que fue muy sincera Que lo hizo con mucho respeto Que fue bastante valiente Suscriptora de ella Y por cierto Los videos de ella están cada vez con más baja Porque el video hoy apenas es cuando lleva Siete mil Siete mil y pico de vista nada más Pero bueno La cuestión está en que este individuo Resulta bien hacer De que ella Quiere decir que ella está en un lugar que está empezando a progresar Y bla 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 Y que ella quiere ser parte del progreso En ese lugar perdido por Dios El problema es que mientras tanto No hay especialistas que ella necesita Como una ginecóloga Médicos que tengan la especialidad Que necesita su suegra Un lugar donde no hay Lo mínimo de energía eléctrica Es un lugar en subdesarrollo Vamos a hablar claro Si es para eso Mejor que se 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 mude para el Caribe Por lo menos aquí No pasaría tanto frío Y podría ir a playas Digo yo Para un lugar de subdesarrollo Pero bueno Ella quiere ser la pionera De guía turismo Y todo eso Ella está empeñada En el asunto del viaje a Turquía Yo Les recomiendo Dejen que ella Haga su empeño En todo eso Déjenla que ella Sola Se ponga el lazo al cuello ¿Por qué? Porque ella todavía no entiende Yo sé que ella quiere progresar Pero eso no es manera Desafortunadamente Que sigue inventando Con los postres Que ya vimos Que estaban pensando En los higos Que le están saliendo Por cierto Hija Mira La mate es una higuera Higuera Pero bueno Aquí simplemente Haciendo una observación Las vistas Han bajado Para todo el mundo No solamente para ella Han bajado Para tantos canales Porque ahora mismo La gente pues Está muy saturada De ver tanta toxicidad De ver tanta gente Porque lamentablemente Quienes están entrando A casi todos los canales Son gente ahora mismo Que no tienen Un desarrollo bien Estamos pasando Por un momento De crisis A nivel mundial Acuérdense Que todavía Si la guerra En Ucrania Y por lo tanto Pues no hay No hay un desarrollo Bien Porque Dependemos De los cereales Que produce Ucrania Todo está más caro Aparte de eso Supuestamente Pues Viene una pandemia Porque hubo un problema En un laboratorio De no sé qué parte Del mundo Entonces La gente Se está desquitando En las redes sociales No pueden hacerlo En persona Porque saben Que pueden ser detenidos En sus respectivos lugares Entonces se desquitan En las redes sociales Y se desquitan Con el que ellos Encuentren Más fácil Desquitarse Y Y ella Pues no No está teniendo Pues La mejor Eso sería Por sus moderadoras Porque vamos A hablar claro Dejan Que insulten Y todo eso A la gente Que de veras Se preocupa Por ella Y por sus hijos Pero bueno Aquí yo simplemente Hago una observancia Simplemente Disculpenme La tardanza En la observación Sobre el video Porque Hoy No he tenido Tiempo Yo no tengo Que me ayude Para hacer Los deberes De la casa No puedo Postergar Yo tengo Que levantarme Me levanto Con sueño Y Me levanto Con sueño Pero tengo Que trabajar Tengo que hacer De ti más corazón ¿Cómo? Sí La paso bastante mal Lo que quiero Les sepan Porque No puedo Postergar Los deberes Y no tengo Que me facilite La vida Porque la persona Es responsable Tiene que Hacer las cosas O si no En romance Y bueno Nada mi gente Y aquí Deseando Que se encuentren Muy bien Muchísimas gracias Hasta la próxima Chao Chao Chao